Durante el fin de semana se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad por parte de las autoridades del Departamento de Arauca. Allí ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables del secuestro de dos suboficiales. Luego de un Consejo de Seguridad extraordinario por las alteraciones de orden público en el Departamento de Arauca, la Gobernación ofreció 50 millones de pesos para las personas que suministren información y se den con los responsables del secuestro de dos suboficiales del Ejército Nacional. Efectivamente, dentro de los temas que fueron abordados en este Consejo de Seguridad, se estimó la situación que se viene presentando o que se presentó en días anteriores, donde desaparecieron dos miembros del Ejército. En ese sentido, y de acuerdo a la necesidad de lograr la libertad de estas personas y para quien suministre información que permita dar con el paradero de ellos, se estimó ofrecer hasta 50 millones de pesos a aquellas personas o a aquella persona que entregue esa información para lograr la libertad, como lo decía, de los dos suboficiales. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que también se analizaron las amenazas a los concejales del municipio de Cravo Norte. Bueno, precisamente por una denuncia que recibieron las autoridades, además que fue también escalada por parte del señor alcalde, a la señora gobernadora y a las diferentes instancias del orden departamental, se analizó esta situación de amenazas de las que sufrieron los honorables concejales del municipio de Cravo Norte. Situación que pone en evidencia el alto riesgo en el que se encuentran estos concejales y que genera una alarma y una alerta para que las autoridades tomen medidas o tomemos medidas para tratar de poder salvaguardar la vida, la integridad de estas personas. El ejército y la policía ha estimado y ha considerado unas disposiciones frente a esta situación, dentro de ellas acompañamiento para los concejales y, por supuesto, ellos también tienen compromisos en el sentido de que se debe establecer la ruta de protección, se debe hacer el llamado a la Unidad Nacional de Protección, pero debe ser iniciada por ellos, por supuesto. Y, por otro lado, cualquier situación que requieran para poderse desplazar debe ser anunciada a la Fuerza Pública, quienes están dispuestos a acompañarles en todo momento. ¿Qué hable de Cravo Norte? Al parecer es el grupo armado ilegal de las FARC. También el funcionario dijo que se le exigió al Ejército Nacional más presencia en las diferentes vías del Departamento de Arauca para evitar secuestros y hurtos. Bueno, por parte del Departamento se le exigió, y de acuerdo a las instrucciones dadas por la señora gobernadora, se le exigió a los miembros de la Fuerza Pública, especialmente al Ejército, generar mayores condiciones de presencia, control territorial en el sector donde, de manera recurrente, se vienen desarrollando estos hechos de secuestro y atracos por parte, al parecer, de delincuencia común. También se ha establecido que dentro de las inversiones que se van a adelantar en el Departamento, con recursos de 418, que corresponde a la adquisición de cámaras de seguridad, se instalen cámaras de seguridad en los puestos de control que tiene la Fuerza Pública a lo largo de los recorridos y los ejes viales de nuestro Departamento. Las autoridades del Departamento de Arauca analizan cada uno de los homicidios que se han presentado en los diferentes municipios de esta región del país. Bueno, en comunicación con la Fuerza Pública, precisamente se está analizando cada uno de los hechos de manera individual y particular para establecer los posibles móviles de estas situaciones. Tenemos, como usted lo ha dicho, una lamentable situación de muertes en este fin de semana, que preocupa, por supuesto, a las autoridades del Departamento. Sin embargo, no debemos desconocer que parte de ellos precisamente corresponden a esa confrontación que se sigue dando entre las fuerzas del ELN y de las FARC. Entonces, de acuerdo a ello, esperamos que las autoridades nos puedan esclarecer y establecer quiénes son los responsables de estas situaciones de homicidio que se han presentado. Por último, se le hizo un llamado a la Policía y al Ejército Nacional más presencia en las vías del Departamento de Arauca y en los cascos urbanos de cada uno de los municipios.